Aquí en Nogales, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, la diputada Sandra Hernández Barajas organizó un foro de consulta ciudadana donde se trató temas como la infraestructura verde en el desarrollo urbano. Vamos a escuchar detalles. Inició en Nogales el foro de consulta ciudadana para incluir en la ley la llamada infraestructura verde a través de la Comisión de Energía y Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso del Estado. El evento se desarrolló en el Tecnológico de Nogales buscando propuestas de quienes saben, técnicamente hablando, cómo aplicar y aprovechar la naturaleza. Yo me voy a ir directamente al decreto, qué es lo que estamos proponiendo, nosotros se le agregue a las leyes y ahorita en su momento los conferencistas nos van a explicar de dónde se origina y por qué es necesario modificar estas leyes. Este decreto va a reformar y va a adicionar diversas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, así como a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. En el artículo primero se señalan todos aquellos artículos que se van a modificar, que vamos a derogar, que vamos a adicionar. Me voy a ir directamente a lo que le compete a la Ley de Equilibrio Ecológico, que en el artículo 2 estamos proponiendo que se adicione una fracción quinta que dice que la formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio del Estado, así como la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. No venía contemplado, lo estamos agregando. Este foro se replicará la próxima semana en Hermosillo y Ciudad Obregón y hoy se contó con la presencia de representantes de los colegios de ingenieros, colegio de arquitectos, la SILA, así como autoridades locales y de los municipios de Magdalena e Imuriz. Con el objetivo de generar una legislación práctica, aplicable, que cause un verdadero impacto en el desarrollo sustentable de nuestro Estado. El día de hoy se presenta la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas principalmente a la promoción y ejecución de proyectos de infraestructura verde para la resiliencia al cambio climático. Pero además, y un aspecto muy importante de la misma, es que armoniza muchos conceptos entre la normativa local y la normativa federal, lo que nos llevará a contar con una legislación que nos permitirá medir nuestra contribución como Estado a los compromisos que está haciendo México con la comunidad internacional. Asimismo, quiero darle las gracias por su anfitrionía e interés en el importante tema y evento, al presidente municipal, arquitecto Cuauhtémoc Calindo, así como al diputado José Armando Gutiérrez y especialmente al maestro José Escárcega Castellanos, director de este instituto, así como al resto de nuestro presidio, con quien esperamos generar sinergia para los trabajos posteriores. En cuanto al foro, se llevarán a cabo tres conferencias con una duración de aproximadamente 20 minutos cada una. La primera es infraestructura verde para Nogales, resultado de división de resiliencia. La segunda es infraestructura verde urbana, una iniciativa para la región fronteriza. Y la tercera es el regreso al sentido común en orientación a la bioconstrucción. El Congreso busca actualizar la Ley de Equilibrio Ecológico y Desarrollo Urbano y Nogales es punta de lanza en la iniciativa, ya que es precisamente en esta frontera donde se inició y ya se aplica la infraestructura verde. En la infraestructura verde, para los estudiantes que nos acompañan aquí, no es más que cosechar el agua de la lluvia. Eso queremos hacer aquí en Nogales y en todo el estado, que el agua de la lluvia no se vaya, que se quede aquí. Y para eso es bien importante que los que están aquí, los arquitectos, los ingenieros, todos los que tienen que ver con la planeación estén enterados, porque es la manera en la que a partir de aquí, todas las sugerencias que ustedes nos hagan, todas las aportaciones, para eso es este foro y vamos a hacer tres, las vamos a acompañar con la iniciativa para nosotros poderla defender en la comisión. Informó Claudia Gómez.